Beat Nuts, Mr. Mech, you know how we do, chacaboo, free drinks in the house. La escasez de agua es un fenómeno natural, pero también un fenómeno inducido por los seres humanos. Aun cuando hay suficiente agua dulce en el planeta para satisfacer las necesidades de una población mundial de cerca de 7.000 millones de personas, su distribución es desigual tanto por el tiempo como en el espacio, y mucha de ella es desperdiciada, contaminada y manejada de manera insostenible. No existe en el mundo escasez de agua como tal. En su lugar hay un número de regiones en el mundo que sufren escasez de agua. Esto debido al uso de este recurso ha crecido más del doble en relación con la tasa de incremento poblacional en el último siglo. Gracias por ver el video.